para saludarme hoy. ¿Y saben por qué quieren saludar a Marito Bayar? No. Veamos, aquí vamos a llamar a Cristel, por favor, para que pase con nosotros. Hoy es un viernes especial porque Cristel nos va a dar, ¿qué? Hoy, hoy. A ver. Gracias. Son tres sombreros, ¿no? Nos los tenemos que colocar, dice. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Cuál quieres? ¿Qué color te gusta? ¿Cuál me va? Este. Y el chaleco es para Mario. Y el chaleco es para Mario. Y este también te lo va a regalar a ti. Aquí. El chaleco es para Mario, entonces. Ok. ¿Esta es una pista para Mario? ¿Esta es una pista? Es una pista para Mario Bayar. ¿Qué contiene esta pista, Marito Bayar? Pista. Si fuera pista. ¡Qué lujo! No, no, no. ¿Por qué fuera pista? En viernes de litras. Está lo mejor. A ver. Donde giran los discos y las luces bailan sin parar. Aquí el ritmo y los beats no dejan de sonar. Con mezclas y efectos hacen vibrar a la audiencia. Busca en donde el DJ en la televisión es la esencia. ¿Donde el DJ? Sí. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a buscar, a buscar el tesoro. A ver. Ahí. Ahí hay otra pista. Ah, ya la vi, ya la vi. Ahí está otra pista. Esa llave. Ah, sí. Te llevaste un carro. Esta. La vamos a abrir. ¿Pero por qué? Después de la pausa diría. En el siguiente bloque vamos a abrir. Yo que soy tan directo y tantas gradas, muchas, pero está bonito. Ajá. Me encanta. Vamos ahora a la cocina mientras tanto. Vamos, vamos a la cocina. Yo puedo inspeccionar aquí a ver qué dice. Contigo mi pana. ¿Y su sombrero? ¡Ay, mi sombrero! Quedamos en pausa. Esto es una pista. Mira, ¿sabes cómo? ¿Qué siento? Se parece al Quiddish, el de Harry Potter. ¿Cómo se llama la bolita? Sí. ¿Quiddish era? Sí, Quiddish. Digamos, digamos. Aquí está la segunda pista para Mario Bayard. Porque hoy es un día interesante. Te la haremos. Muy larga. Aquí está, aquí está, aquí está. Muy bien. Vamos a la siguiente, dice. A ver, Pau. Mira, lo que sí tengo que reconocer es qué lindo trabajo. El hecho de hacer... Y el quemadito. Donde el calor y los aromas llenan el ambiente y los chefs con sus platos hacen magia. De repente, busca entre sartenes, cuchillos y cucharones. En este set nacen las creaciones. Significa que voy para la cocina, ¿va? Vamos, querido, vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos, pues. Ahí está. Ahí está. Mira, aquí está. Vente, Marito, vente. Agua, vamos. Vamos a la cocina. Vamos a esperar a Marito Bayard, que no sé qué está haciendo, pero viene con cosas increíbles. Esas pistas, ni yo ni siquiera tengo idea e información de esas pistas. Vamos a ver qué vienen a hacer en la cocina. Tenemos inquietudes y curiosidades junto a los chefs, pero algo vienen a hacer aquí a la cocina. Así que, Marito, bienvenido. Hola. Para el César, Indiana Jones. Y miren, esta Indiana Jones preciosa que tenemos con nosotros. Un hermoso. Pau Kid, que está con nosotros. Aquí la tenemos, mi pana. ¿Qué vienen a hacer aquí? Cuéntanos, chicos. A buscar un tesoro. Vienen a buscar un tesoro. No, otro tesoro. Vienen a buscar un tesoro. Vienen a buscar un tesoro. Eso era todo. Eso era todo. Cuidado. Ya la vi. ¡Eh! No, Marito. Vamos a ver. De una vez. ¿De una vez? 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 ¿De dos patos? No. No dice que todavía no. Ah, todavía no. En el otro. Entonces. Vamos a cocinar. Vámonos. Muy bien. Yo de acuerdo. No te preocupes. Y ahora, ¿a dónde vamos? A donde tú quieras. Gracias por acompañarnos. Y hablando de la tripulación, nosotros somos una tripulación aquí en nuestro mundo. Y es demasiado bueno los chicos de la agrupación. Gracias por acompañarnos. Y hablando de la tripulación, nosotros somos una tripulación aquí en nuestro mundo. Y esta es la tercera pista de nuestro capitán. Mario Bayar, nuestro capitán. Y hablando de la tripulación, nosotros somos una tripulación aquí en nuestro mundo. A ver, ¿qué dice tu tercera pista, Marito? Dice, donde el árbol centenario su sombra tiende a dar y los autos reposan tras un largo andar, busca al vigilante, que todo suele anotar, donde guardias y registros nunca dejan de estar. Vamos a buscar a un maquito. Marito se va con un maquito. Toma, Marito, te dejamos el micrófono porque Marito ahora va a develar la siguiente pista. Está muy lindo esto, ¿eh? Les dejo eso aquí. Hola. Hola, Mariana. ¿Para dónde vas? Feliz cumpleaños. ¿Para afuera contigo? Vamos. ¿Para dónde vas? Ah, para Oklahoma. ¡Eso! Para el cumpleañero. Sí, Oklahoma, por ahí nos vamos a ratito. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Para dónde los cumpleaños? ¿Para afuera contigo? Sí. Ah, para Oklahoma. ¡Eso! Mariana, ¿y a qué vas a Oklahoma? A una feria, Chapina. Estamos súper contentos y súper emocionados, agradecidos por la invitación. Y ahí les vamos a estar contando todos los detalles el fin de semana con el marito cumpleañero. Quédate aquí porque vamos a ir a la pausa comercial. Me dice Fito que vamos al corte y ya volvemos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, está bien! ¡Dale, papá, dale! ¡Dale, sin pena! Yo no sé qué están haciendo. Yo no sé qué están haciendo conmigo, se lo juro. No sé qué están haciendo conmigo. Pero me dijeron que fuera a buscar la siguiente pista. Yo entendí, es en la garita de entrada, así que me voy a ir para allá. Sígame. ¡Véngase conmigo! Aquí voy llegando a la garita. Lo que ustedes ven aquí es... ¡Hola, buenos días! ¡Hola, hola! Lo que veo aquí es el canal de televisión completo. Este es el parqueo, la entrada, el acceso del parqueo, donde entramos todos los días. Aquí vengo con los muchachos, donde todos lo anotan, dice. ¿Alguien botó la mano, mire? Sí, hola, ya me dijeron que por aquí estaba la pista que tengo que buscar. A ver, pues, busquemos la pista. Aquí anda, ya la vi. Ahí entre los chicharrones, dana. La voy a leer. Aquí con mi brother. ¿Cuál es su nombre, brother? Con Huguito. Muy bien. Dice. En un espacio vibrante con un nombre de color, este set brilla con un cálido resplandor. Busca con cuidado en este lugar tan sencillo, el tesoro está escondido en un rincón amarillo. En un espacio vibrante con un nombre de color, este set brilla. Bueno, voy a empezar a caminar de regreso para el set, porque son los sets. Entonces, voy para allá y en lo que llego al set, voy con más de nuestro mundo. Ya que estoy analizando, voy analizándolo. En un espacio vibrante con un nombre de color. Ajá. Tan sencillo, el tesoro está escondido en un rincón amarillo. Estoy analizando porque todavía no caigo donde es. En un espacio vibrante con un nombre de color. Nombre de color. El set verde. Podría ser. El set verde podría ser. Estoy pensando. Estoy pensando, ¿eh? Busca con cuidado. Ahí está el tesoro, pero estoy buscando el espacio vibrante con un nombre de color. El set verde podrá ser. ¿Dónde será? No lo cacho. Me voy a rendir, no sé. En un set, en un espacio vibrante. Con un nombre de color. Voy para adentro. ¡Ayúdenme! ¡Es aquí, Marito! Él no sabe que viene para acá, no nos escucha Marito vayar, pero viene a su sorpresa. ¿Cómo estás, Mariana? Ayúdame. Así como es Marito, pasa a saludar a todo el mundo. ¿Cómo estás y qué tal? ¿Cómo te va a acordar? Nombre de color. ¿Qué parte del set tiene color o es vidrio? Ahí va. Frío, frío, frío. Caliente, 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 caliente. El capitán de la tripulación se acerca. Está de vuelta así, ya. Es fácil. Es que tú lo armaste, mamá. Y está entrando al set de nuestro mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Marito vayar! ¡Gracias! Ya te podemos decir, ahora sí, libremente y a los cuatro vientos, feliz cumpleaños. Huele a viejo. Ah, no, ¿verdad? Tanto que nos aguantamos. ¡Feliz cumpleaños, Marito! ¡Feliz, Panchito lindo! ¡Qué deseamos mucho, Marito! Mirá, detallazo de parte de producción, mirá. Muchas gracias a todo el equipo. Mirá qué bonito lo han hecho. O sea, el rally estuvo muy interesante, muy bonito, porque realmente me puso a pensar. Y esta última era la más complicada, pero estuvo bien. Muchas gracias. ¡Ceta amarillo! Muchas gracias al set amarillo. Ahí viene mi pana. ¡Eso, panita! ¡Qué año, mi pana! ¿Cómo estás? No me dijiste feliz cumpleaños, te entraba mal a la onda. Porque era sorpresa. Ajá, no podíamos decir nada. Sí, era guardado. Yo sabía que algo estaba pasando. Lo sabía. Lo podía olfatear en el ambiente. Así que muchas gracias. Y, ¿sabe? Pues, dentro de todo, vamos a aprovechar el espacio para darle algunas paletas a Mario Bayar. Yo te lo dije cuando viniste, porque no me pude aguantar también, pero fue solo el saludo de cumpleaños. Sabes que te quiero un montón, que te admiro, como no tenés idea, y de verdad agradezco la guía, el apoyo que nos has dado. Eso es como un mentor. Eso es el capitán de esta nave. Con todo amor, hermano. Gracias por todo el cariño y te quiero un montón. Gracias, mi Panchito. Desde siempre, desde la primera vez que entraste a este set y a este programa, que eso ya hace un buen montón de años. ¿Cuántos son? ¿Cinco o seis años? Seis años. Seis años ya. De que Panchito está con nosotros en el equipo. Desde antes ya conocí a Pancho y siempre una amistad muy hermosa porque es un hombre espectacular como persona, como profesional. Y se le admira, se le respeta, se le quiere y se le exhorta. Así que, Panchito, es recíproco. Te quiero, te quiero. Te quiero, Marito, feliz cumpleaños. Te quiero, Marito. Las palabras son para vos, Marito. No, pero uno debe, uno debe devolver lo bueno que recibe. Ay, quiero el que voy a recibir de igual. Eh, digo, no, 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 Marito, en serio que yo no te quiero, sabes que te adoro, te amo, te quiero con toda mi alma porque sos mi relación más estable aquí en Guatemala. Y realmente he aprendido muchísimas cosas tuyas, has estado conmigo en las buenas y en las malas, has estado en las tenésimas ocasiones que yo he estado de regreso, siempre con un abrazo, siempre con un buen consejo, siempre es de las personas que se preocupa por ver que los demás estén bien. Y se nota con solo el hecho de preguntar, ¿cómo estás? Pero no es un, ¿cómo estás? ¿de cómo estás? Y ya, no, él realmente quiere saber cómo está uno. Y yo creo que las personas que te conocemos te queremos por eso, porque sos una persona sin igual, porque se nota tu empatía con todo lo que nosotros hemos vivido y realmente te queremos, te admiramos y te deseamos no 50 y pico, sino 100 y pico más. Va a ser muy cansado, pero se puede. Marito, bueno, lo mío es más cortito, Marito. Es espectacular. No, no digas nada, esto es para ti. Igual, hay que volverlo. Gracias. Te amo. Marito, excelente ser humano, ya sabes que te quiero un montón en el poco tiempo que te estoy trabajando. Y me quito el sombrero, sos un excelente profesional, un excelente presentador. Y lo mejor de todo, un muy buen amigo, mi pana. Ah, hermanito. Te quiero. Panita. Sí, gracias pana. No, no, desde que llegó también yo le dije que la cocina necesitaba ser llenada. Después de los profesionales que han pasado por aquí, que han tenido tanto cariño y que la gente los quito tanto, pues él necesitaba llenar esa cocina de amor, de magia y de luz y ya lo logró el pato. Así que, ¿sabes qué? Te damos con todo el corazón, mi panita. Éxitos también y que sean muchos años juntos. Y ahí estamos viendo unas imágenes de Marito Vallarta, un dato particular de Marito que siempre tiene mucho que dar. Siempre es un poeta para poder enriquecer los oídos y los corazones de los demás y lo agradecemos muchísimo. Y ahí están algunas imágenes, Marito, de los lugares a los que has visitado, no solo aquí en Guatemala a través de tu segmento, sino también en todas las partes del mundo que te haya llegado a formar como persona y a culturizar como ser humano. Y es maravilloso. Tengo que agradecer a la vida por todo lo que me ha regalado. Agradecerle a don Mario y doña Eva que decidieron un día amarse en las escondidas, en calladito y a oscuras. Y de ese amor nací yo. Gracias por aquella noche de pasión. Yo tuve la dicha de poder aterrizar por este universo y disfrutarlo al máximo. Recordarles a todos que la vida es muy cortita, es muy efímera. Que los problemas, que las deudas, que todas las situaciones que día a día nos agobian, todo pasa, todo pasa y usted se friega. Así que no se friegue la vida, la vida debe ser muy sencilla. Disfrute al máximo, vaya, venga, camine, recorra. Si puede en avión, en barco, en lancha, a pie, como sea, pero el universo está esperando por usted. Así que muchas gracias y comprometido con la vida porque llego a estos primeros años y creo que faltan mucho más que espero y que sea para el servicio de la gente y del universo. Y es que no hay persona, Marito, que no tenga unas palabras lindas para ti. Realmente la gente te aprecia, te quiere muchísimo en todo el lugar que nosotros visitamos. Siempre están preguntando por Marito Vallar, un saludo para Marito Vallar, no solo las señoras, sino que todas las personas te admiran muchísimo y eso es algo también muy respetable. Ese es un gran ser humano del cual todos tenemos mucho que aprender. Te quiero, te quiero. Yo tengo un par de agradecimientos, ya producción me los va a hacer llegar por esta vía, por favor. Gracias a Dalianis por los globos que siempre se suman para poder apoyarnos. Está bien lindo. Dalianis, gracias. Gracias, Dalianis. Y también en Instagram nos pueden seguir. Muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos dan. Vean qué detallazo, mi Marito. Y el pastel, hermoso, pastelarte guatemala. Guatemala, mira Marito, Marito, Indiana Jones. Mira qué lindo pastel. Un par de zapatos y gorra, ya tiene... Pero usted bien que también tiene... ¿Son de mi número o no? Sí, gracias a nosotros. ¿Qué número es tuyo? ¿No sabes? Pastelarte. 41. Ahí está. 52, 20, 89, 56, pastelarte guatemala. Gracias por este hermoso pastel. Ahí lo vamos a devorar. O mejor lo guardamos ahí. Mira el baúl, está lindo. Mira, este tiene todo el estilo también de Indiana Jones y las aventuras. Del cazatesón. Y también los detalles que tiene acá la brújula. Vean, este es el lazo de Indiana Jones o de Mario Jones. El látigo ese. Y también el sombrero está hermoso. Está el chimpancé en la cámara, trajero. ¿Y ese micrófono es de verdad o qué? ¡Qué realista! ¡Qué realista! Vamos a partir a de pastar ahí. Bueno, Marito, felicitaciones. Te queremos un montón y que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias, Panchito. Un abrazo. ¡Un abrazo! Vamos con Ali. Sí, vamos con Ali. ¡Vamos con Ali! Es un mensaje. ¡Vamos con Ali!